El sonidero El sonidero De todos el mero mero El mero mero Y esas manos arriba A ver chicas de dos Invitar a bailar Pero allá en la frente De la pista Al centro de la pista Váganse Y donde están las chicas guapas Y las más guapas Únicamente las más guapas Continuamos Y donde están las chicas guapas Y ese grito Más fuerte, brito Más fuerte, brito Adiós Y donde están las chicas guapas 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 ¡Gracias! 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si me habías escondido cuando te llamé Si me hubieras amado cuando te amé Sería siempre sueños de amor mujer Si no asumí de amar Ahora te puedes hallar Tengo un calentazo aquí en la playa Siento tu perfumidad cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estén listos Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!